Hola como están mi nombre es Sergio Guerrero y quiero darles la bienvenida a mi nuevo canal el canal del coleccionista en esta ocasión quisiera empezar mandando saludos a Josué Miramontes Juárez revisen su canal, muy bueno por cierto y principalmente también a Michael Myers el señor terror muy buenos canales ambos y la verdad visítanos principalmente en esta ocasión su servidor les voy a platicar de algunos tips para que empiecen sus colecciones como debe de ser en esta ocasión vamos a platicar de tres cosas muy importantes tienes pensado iniciarte en el coleccionismo no sabes por donde empezar o simplemente tienes algunas piezas pero no sabes si seguir por ese camino o cambiar a otro te voy a dar unos consejos para que empieces bien en el camino del coleccionismo y no andes batallando obviamente toda la experiencia que tengo muy poquita voy a utilizarla para tratar de ayudarte el primer punto es que si vas a empezar a coleccionar ya sea figuras de acción o cómics no lo hagas por moda por el que dirán principalmente hazlo por gusto tu sabes que las cosas cuando se hacen por amor salen bien otro punto muy importante es que mantengas un inventario siempre de tus piezas para que sepas cuáles tienes cuáles te hacen falta y empieces a dar crecimiento a tu coleccion con un orden especifico eso es muy importante ten en cuenta que toda la coleccion necesita de ciertos cuidados si tu tienes figuras de batalla como en mi caso pues obviamente podemos tenerlas en estantes y todo para que sean mas a la mano para poder jugar con ellas pero si tienes tu figuras especificas estatuas, cómics ya ocuparias cierto tipo de equipo de equipo para estarlas cuidando, para tenerlas limpias vitrinas si tienes hot toys eso es muy importante que tomes en cuenta antes de empezar tu coleccion cuando vayas a comprar por favor se muy paciente muchas veces uno ve las ofertas y vas y te atascas que pasa que terminas gastando lo que hubieras comprado en una pieza muy buena te terminas comprando unas 5 muy chafitas la verdad o sea por favor se empieza con esto pero esto también se utiliza es muy importante otro punto muy importante es que cuando estes en el camino de comprar tus piezas sepas a lo que vas sepas cuanto vale tienes que conocer el mercado para que no te dejes estafar si tienes 7 piezas para comprar una coleccion completa y te falta una muchas veces ha pasado de que esa pieza en vez de vendertela en 200, 250 pesos te la quieren meter en 800 no la compres estás dando pie a que esas personas estén utilizando eso para estarte fregando ¿qué pasa? están acabando con el espíritu del coleccionismo eso es muy importante igual puede ser un tema posterior para profundizar más por favor no te dejes estafar otro punto muy importante es que no estafes ni acapares si ves la oferta de muchas piezas no las vas a comprar todas solamente compra lo que necesites y lo que quieras es muy importante si dejas una pieza no estás dejando ir una oferta estás quitándole la oportunidad de otra persona que comience en este camino del coleccionismo y esto se trata que entre más seamos somos más fuertes nos enriquecemos más y nos ayudamos más no se trata esto de estar compitiendo quien tiene más con quien porque así no vamos a ir a ningún lado no acaben con el espíritu del coleccionismo el último punto por hoy es un punto muy importante lo quería dejar al final por lo mismo muchachos hay que ser respetuosos con todos los compañeros coleccionistas si unos coleccionan cómics otros coleccionan estatuas otros coleccionan ponis otros Star Wars otros máscaras de lucha libre mira en la diferencia está la riqueza de este mundo del coleccionismo entre más diferentes seamos pues obviamente nos vamos a requecer más yo no colecciono cómics pero sin embargo escucho las historias que me cuentan los muchachos y está relacionado con lo mío que son las figuras de acción y pues por lo general yo trato de nunca estar diciendo que mi colección es más grande o que este es más grande que esto o que lo mío es más caro o sea no lo hago porque la verdad odio odio no tienen idea como odio hasta se me enchinó la piel el odio que me lo hagan la verdad porque esto yo no lo hago para presumir lo hago para compartir una muestra de eso es que parte esto es solamente parte de mi colección la tengo en mi lugar de trabajo y cualquier persona puede venir y puede ver las figuras libremente no las tengo en cajas no está prohibido tocarlas es compartir muchachos de eso se trata por favor respétense y respetémonos como coleccionistas que vamos 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 que a a Gracias.